Sí, en estos días estamos ya empezando, ayer empezamos con hockey, la semana que viene ya vamos a estar empezando con el tema vole y en todas las divisiones como lo hacemos todos los años, a partir de los 5 años en adelante. Cada uno va a participar en sus distintos encuentros, en sus distintas ligas de hockey como de vole. ¿Tiene algún costo mensual? No, en lo que hace a todos los niños no tiene ningún costo y bueno, invitamos a toda la gente a sumarse como lo hacemos todos los años en la cancha nueva de hockey del campo municipal se va a estar dando hockey y en el salón municipal se va a estar dando los días miércoles y viernes el vole. ¿Hockey qué días, qué horarios? Estamos haciendo los martes y los jueves, de 4 y media a 5 y media entrenan las chicas del secundario y de 5 y media a 6 y media entrenan los chicos de la primaria. ¿A partir de qué edad se pueden sumar? A partir de los 5 años en adelante se pueden ir sumando y bueno, cada categoría tiene su profe y bueno, disputar a sus partidos con sus respectivas categorías. ¿Cuántos chicos hay ya? Aproximadamente ayer tuvimos la primera clase, bueno, el año pasado tuvimos 120 entre primera y los más chiquitos 120 chicos, así que esperamos tener esa cantidad. También hicimos la reunión de hockey con todos los profesores de zona, se han sumado nuevos pueblos, en el caso de Alma Fuerte y Berrotarán y aproximadamente entre todos los pueblos, ya lo otro día estuvimos contabilizando, ya sumamos más de mil jugadores de hockey de toda la zona. ¿Cuándo arranca el campeonato? El campeonato tenemos por el 30 de abril, en un cátivo, las divisiones inferiores y el 16 de abril, en lugar a confirmar, empezaría primera, sexta y sexta división. ¿Una fecha cada cuánto? Y eso lo estamos viendo por la cantidad de equipos, este año tenemos casi 10 equipos más de todas las categorías, así que cada 20 días seguro vamos a tener una fecha y el encuentro de los chiquitos también una vez al mes, cada 20 días vamos a tener un encuentro en cada localidad.